¡Suscríbete al canal! Vale, es un juego que me encanta, lo mencioné en mi top de mis videojuegos indie favoritos, si no me equivoco Y le he echado un montón de horas Es muy difícil, no es nada accesible este juego, ¿vale? Los tramos iniciales, las primeras barreras son duras de superar En cuanto vas comprendiendo el juego, comprendiendo a los personajes, a los enemigos, cómo progresar Es difícil Los desafíos que tiene el juego, los desafíos que te plantea para desbloquear todo es muy complicado también La máxima dificultad es una locura, nunca me la pasé Y por lo demás es un shooter en tercera persona, roguelike y me encanta ¿Vale? Ha sacado un nuevo contenido hace un par de días Los Survivors of the Void Que si no me equivoco incluye un par de personajes nuevos O uno o dos personajes nuevos Que... Está en que te caigas La artillera A ver, tenemos El comando es el personaje base Con la cazadora, creo El granuja es nuevo también, creo Por cierto, el juego está en español No sé si lo han puesto hace poco también en español Pero antes creo que no estaba Eh... Multi... Me gusta un multi El granuja es nuevo también, ¿verdad? No me suena de nada el granuja El ingeniero si estaba El artífice también Mercenario me molaba un montón Rex era un poco complicado El Charger molaba bastante El Acry también estaba El Capitán también estaba Que era uno de mis favoritos Vale, por ahora tenemos nuevo, creo El granuja Y la artillera, ¿verdad? Y supongo que este personaje Habrá que pasárselo Requiere en las profundidades Escapa del vacío Que supongo que será La última nueva fase Que no sé cómo se accederá a ella Pero podemos probar el granuja Que tiene Vista general Puedes recalar el arma Mientras estás en sigilo Si no puedes permitir el tiempo de espera Hazlo mientras te ocultas Vale La apuñalada es una habilidad Esclava del bandido Pero puede suponer un riesgo Contra enemigos fuertes Cuerpo a cuerpo Vale, esto es lo de mejorar Las habilidades Que puedes Bueno, mejorarlas Cambiarlas Tenemos la apuñalada Todos los ataques por detrás Son golpes críticos Escopetazo Dispare un escopetazo Que inflige 5% de daño Puede acumular hasta 4 cartuchos Arremetes y acuchillas Para infligir 360% de daño Los golpes críticos También causan hemorragia Aturde 200% de daño Te vuelve invisible Y luego inflige 200% de daño otra vez Ejecución Dispare un tiro de revólver Que inflige 360% de daño Causar muerte Reestablece todos los tiempos de recarga Vale, voy a ponerlo en Estoy por ponerlo en Llovizna No, voy a ponerlo aquí En tormenta Expansiones Survivors of the Void Añade contenido de la expansión Survivors of the Void Al juego Y artefactos No tengo No tengo ningún artefacto Deshabilitados ¿Por qué? No me acuerdo Estoy por ponerlo en Llovizna ¿No? Para Adecuarme otra vez al juego Lo dejo en tormenta Es que tengo un montón de tiempo Sin jugar Pero muchísimo Por cierto, me veis muy brillante Porque tengo la ventana abierta Entra muchísima luz Y los dos focos Pues Bosque ha succionado Este mapa es nuevo, ¿eh? Vale Con el chief Entramos en sigilo Salimos con el click derecho Recargamos Esto es un desafío, ¿no? La escopeta Mola un montón Vale Tenemos el click derecho Vale Entramos en sigilo En vuelo un montón ¿La R qué hace? Ah, es verdad Era como un disparo Bueno El principal objetivo Ahora mismo Es farmear ¿Vale? Tenemos que conseguir almas Objetos En esas cosas de allí Que no recuerdo Hay objetos nuevos Si no me equivoco Este no recuerdo Qué hacía Esta llave no recuerdo Qué hacía Voy a llevar esto Esto es una velocidad ¿Ataque puede ser? Tuvo de monedas Ganado no recibir daño Vale Vas subiendo de nivel Cuando vas matando enemigos Toma Hay que jugar mucho Con el sigilo ¿Eh? Del personaje Eh, una moneda De lunar Qué fuerte, ¿no? Vale Vamos a probar un poco El mapa Este mapa es nuevo ¿Vale? ¿Esto qué es? Ah, los drones Es verdad Hay drones Por el mapa Que los puedes reparar Y entonces te acompañan Y está bastante guapo eso Ahí tenemos un cofre Joder, no me acuerdo Casi de nada Me parece un cofre grande Bueno Abrimos Desata periódicamente Una nueva sanadora Durante el evento Del teletransportador Vale Y todo oro, ¿eh? Necesito gold Es complicado De dar La R Contrata con una explosión De cuchillas Al recibir daño Vámonos Vale Seguimos explorando Hay que explorar rápido Porque la dificultad Va aumentando ¿Ves el contador? Arriba a la derecha Ese contador Va aumentando Progresivamente, ¿vale? ¿Esto puedo abrirlo? No Ah, sí Esto es un drone, ¿eh? Ese drone No recuerdo Que hacía Reduce el daño La primera vez Que te golpean Bueno No es muy práctico ¿Verdad? Esto es un objeto Curativo Quiero probar esto Vale Esto es un élite Es que me gustaría Coger el drone ese Me gustaría abrir El drone ese Que está ahí Repararlo Por ver qué ofrece ¿Sabes? Por ver qué es Ahí hay un cofre ¡Eh! El evento del portal Vamos a activarlo Igual hay un boss nuevo Vale Abrimos aquí Bueno, los mapas También tienen secretos Pero como es el mapa Este nuevo No lo conozco Para nada Hay dos altares Espérate No voy a activar Esto todavía ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? No tengo ni idea, ¿eh? ¿Esto qué es, chicos? 50% de vida Abrir cuna del vacío ¡Oh! Anillo de singularidad Los golpes que implican Gran daño También creerán Agujeros negros inestables Se cae con el tiempo ¿Qué es un objeto Corrompido O algo así? ¿Qué será? ¿Una especie de De objeto corrupto? Vale ¿Dónde estaba el drone? Uf, cómo me están poniendo ¿Eh? Buah, ¿dónde estaba? Aquí Quiero abrirlo, ¿vale? Diario del entorno Bosque nevado Vale Es verdad Era como lore Ah Trae a los enemigos Eh, pero está muy guapo Este personaje, ¿eh? Vale Vamos a activar el portal Es una especie de enemigo Corrupto, ¿no? Otro drone sanador Que está muy bien Y esto creo que era El portal del Del boss, ¿no? Bueno Puede haber algo por aquí ¿Será algo esto? Buah Seis minutos En la primera fase Vámonos Estoy grabando ¿Tengo audio? Sí, ¿no? Me mola este personaje Me gusta bastante Nada Voy a activar el portal Ya, ¿vale? Qué guapo Vale Veamos al boss A ver cómo es Pero bueno ¿Y estos bichos? Esto es el boss Vagabundo Ah, bueno Bueno Cuidado con estos Pero hay como una especie De versión corrupta ¿No? Me muero Me muero Me muero, chicos Madre Madre mía Madre mía ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué me está ocurriendo? Me muero Vale Es que no entiendo muy bien Esa versión morada Tío Vale No entiendo No entiendo nada De lo que ha pasado Os prometo Que no he entendido Absolutamente nada Creo que el anillo Que he cogido Está como corrupto Y aumenta la dificultad De alguna forma Puede ser Pero es que no me he enterado Tío Eso sí Tenía un objeto Que ganaba dinero Cuando recibía daño Y me estaba Hinchando a pasta Vale Las llanuras titánicas Es una zona Bastante Conocida ya Mira Otro objeto corrupto ¿No? A ver Lentes del viente perdido Ganas un ser Como si con porción De probabilidad De matar instantáneamente Un enemigo Que no sea jefe Corrompe todas las gafas Del creador de lentes Vale Pero me la corrompe ¿Y qué pasa? O sea ¿Qué pasa con que esté Corrompida Tío Mierda Estoy muerto Este personaje Está muy chulo Esto es una caja De reciclaje ¿Verdad? Sí Aquí echabas un objeto Y lo reciclabas Por el que estaba ahí Vale Este mapa Si me lo conozco Al menos Entiendo Que los objetos corruptos O sea De alguna forma Te ofrecen un beneficio Pero también un perjuicio Entonces Juégatela ¿Sabes? Como Pues nada Me la juego Objeto curativo Me lo va a llevar Botiquín Vale Cuando recibe daño Cuando recibo daño Recibo una curación También Vaya juegazo ¿Eh? Tiene aquí Un verde Nice Reduce el daño Entrante en carrera Esto creo que No sonar nada Hay un ítem Dinero Eh, aquí hay algo ¿Un dron? Un dron de ataque ¿No? Artillero Sí Hay personajes Que tienen mucha más movilidad Que otros Por lo cual Pueden recorrerse El escenario más rápido Y farmear más deprisa Con este personaje Dependió mucho Del De la Invis ¿De aquí? El chuletón 25 de vida máxima Puedes acumular Diferentes O sea, el mismo ítem Muchas veces ¿Vale? Toma Sí El personaje Pega muy bien Va muy bien En daños Ups Estoy aquí Al impactar Probabilidad de aturdir Vale, eso está guapo Poder aturdir enemigos Golpeándoles Mira, hay un objeto Corrupto ahí No sé ¿Qué es esa corrupción? Eh, otra moneda Vamos Esas monedas Se las puedes cambiar Al Hay un vendedor De objetos lunares Que te compra Que te vende objetos Por esas monedas ¿Vale? Vale Los enemigos Como veis Popean ¿Vale? Hasta que actives el portal Vale El boss está por aquí ¿Cómo lo sé? Por esas partículas Que hay en el aire ¿Lo veis? Esas partículas Marcan El lugar Donde está el portal Vale Vale Aquí tenemos el estandarte Esto no me acuerdo Que era, tío Algo explosivo ¿No? Vale Fijaos Una bomba Que explotaba Vale Otra vez el vagabundo Errande, tío Este pegaba Una supernova Madre mía Voy a tratar Cargármelo Lo más rápido posible Vale Muerto Hay que matar A todos los enemigos Vale Paquetes de munición 70% Vale Hay que esperar Que se cargue ¿Vale? Hasta el 100% Y cambiamos de fase Vaya juegazo Este personaje Está muy guapo Y como veis Vais subiendo de nivel ¿Vale? Vas ganando daño Vida Etcétera Etcétera Y nos vamos Nos vamos chicos Siguiente fase Son 4 ¿No? 5 Bueno, depende del camino Que tomes Es como Isaac Puedes tomar diferentes caminos Ir a zonas secretas Y a la tienda Cosas así Uy, el humedal Este es otro mapa conocido Vale Este personaje Me está molando mucho Aquí Esto es un dron He perdido todo mi oro Tío Cuando cambias de fase Pierdes todo el oro ¿Verdad? No me acordaba De ese detalle Que cuando cambias de fase Perdías el oro Vale Esto es un portal De Un portal no Esto es un Templo De dinero O de combate De fortuna era ¿No? Mira Aquí puedes meter dinero Y te da una Ah no Esto es chatarra Aquí sacrificabas un ítem Y te da dinero Mira Templo de fortuna Vamos Un botiquín Puedes hacerlo varias veces Porque cada vez es más caro ¿Puede ser? Sí Aquí un cofre Uh Pero si ataque Bien Torretas Voy a tirarme al piso De los mejores atributos En este juego Para mí son La velocidad de movimiento El sangrado Y puede que el crítico Joder No doy una Malísimo Vale Eso es un portal De combate Creo Un portal Un templo De estos Aquí está el boss ¿Esto era un Templo de combate? Ah no Aquí dabas vida A cambio de dinero Es verdad Aquí dabas vida A cambio de dinero Que eso viene muy bien Sacrificar vida Tío Y ahora me pide El 93% De vida Está muy bien Para progresar rápido Vale Ha subido la dificultad A medio Cuidado Joder No doy una Y eso que llevo una escopeta Eh El boss Pero No debería activarlo ahora Debería buscar un poquito más Hay que farmear un poco más Eh Sobrecarga codificar ¿Por qué? Se ve bien ¿Se ve bien gente? Pero un artillero Vale Botiquín no Esto ¿Esto qué era? ¿Un café? Realmente la velocidad de ataque Y la velocidad de movimiento Eh Este objeto es nuevo Un mocha Un café mocha Aquí no hay nada Tío Vale Voy a buscar el templo De la fortuna E invertir todo mi dinero ahí Un objeto arriba Eh Espérate Triple elección Que está muy bien Dos interrogantes Bueno Dame esta Al causar muerte Me he sueltado Una vez de curación No está mal eso Vale ¿Dónde estaba el templo De la fortuna? Tío Estaba por el centro ¿Verdad? Uh Cofre rojo Influir daño adicional A los enemigos cercanos Vale Mira el templo De la fortuna ahí Vale Recompensa ¿Esto era? ¿Velocidad de ataque? Ah no Carrera 25 ¡Ay! Se ha acabado el templo ¿En serio tío? Vale Vamos al boss ya Que la cosa empieza a ponerse fea La cosa empieza a ponerse fea Un momento Hay un cofre aquí Cuérate el instante El tener poca salud Se consume tras el uso Eso es nuevo también ¿Eh? Oh titán de piedra Por la espalda Por la espalda Por la espalda es crítico Por la espalda es crítico Tienes que posicionarte Con el steel Este personaje está muy bien Este personaje está muy bien Este personaje está muy bien Bueno 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 Cuanta gente Tío Estos verdes Son nuevos También Toma Creo que esos enemigos verdes Son nuevos No los recuerdo Para nada Vale Todo el oro No es que lo pierdas Es que lo conviertes En experiencia ¿Vale? O sea El oro sobrante No es que lo vayas a perder Es que lo conviertes Experiencias ¿Mapa nuevo? Voy muy lento Estoy yendo muy lento No Punto de reunión delta Este mapa ya lo conocemos Los cambios Fases estos Aquí tenemos Bueno No me conozco ningún ítem Doble cofre Me están dando Tengo objetos Tengo objetos Muy pochos No tengo crítico No tengo velocidad No tengo nada Bof What the damage En este mapa En este mapa había un secreto Para poder ir a una zona nueva Bueno nueva A una zona secreta Que era abrir un Son nuevos estos enemigos Templo de combate Aquí está Que guapo Que me ha dado el templo combate Nada Dinero Por favor Tengo muchísima pasta Hay que gastar ¿Había cositas por aquí? ¿Esto es otro templo de combate? No corro Gente si se realiza un poco el vídeo No sé por lo que pueda ser ¿Vale? Madre ¿Cuánto bicho? Por Dios ¡Quita coño! ¿El bicho no se despegaba de mí? Vale Por aquí no había un par de cofres 1600 de dinero ¿Hola? Muy pesados los bichos esos Al impactar Ralentizo Vale 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 Más sujetos por aquí Saltar en carrera Te impulsa hacia adelante Vale Vas para allá ¡Socorro! ¡Ay! Me llevaré al estándar ¡Uh! Estaba el osito Tío El osito Jesucristo El oso reducido El daño recibido El oso es muy buen ¿Qué me ha pegado? ¿Qué me está pegando? Vale Aquí tenemos al boss Pero ¿No hay más cofres? Vale Vale Al ponte cazador Matar a un enemigo Te concede un incremento De velocidad de movimiento La poción Joder No le puedes pegar a ese No para de moverse Vale Espera Que por aquí había cofres Nos vamos a ir en breve ¿Vale? ¡Uh! Velocidad de ataque Nice Volvete rápidamente Ponte a salvo No sé qué ¡Eh! ¿Qué es esto? Me levanté Deja de Ganar armadura Durante cinco segundos Me han dado un legendario El estandarte Los juegos artificiales Vale ¿Esto qué es? Una palanca Vale Ya estamos en muy difícil Me voy El boss Gente Me sale sobre cara Al codificar el OBS Todo el rato Si se ralentiza Lo siento De verdad Madre 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 Cuidado Se me ha agotado La poti Vale Muerto Madre Madre Mía Que locura Que me ha matado Vale, hay algo que me está destruyendo Constantemente, yo creo que hay un El objeto corrupto, he cogido un objeto corrupto En esta fase también Porque los voladores esos verdes Había muchísimos Y constantemente había unos cuantos Pero de verdad, que fumada Que complicado, este personaje me ha encantado Las cosas claras Y la artillera tiene pinta de molar un montón también Fracotiradora En fin, decidme como se va, hay alguna forma De ir concretamente al vacío O sea, hay una forma concreta de ir Sabéis ya un poco como va el tema Y que ha pasado tío, para que sea tan difícil O sea, yo siempre juego en tormenta Y se crea muy complicado Hay que ir rápido Porque se te van acumulando los bichos cada vez más Más enemigos, más fuertes, más duros Y si no progresas rápido y te salen power ups buenos Te puedes ir literalmente A la mierda, pero bueno, me lo he pasado de puta madre Si me he pasado por alto No he entendido algo O me puedes dar consejos Y si habéis jugado esta expansión Decídmelo, ¿vale? Espero que os haya gustado Y si queréis más vídeos Dejad un buen like Dímelo en los comentarios Y traeré más capítulos de esta serie ¿Vale? Chao Dímelo en los comentarios Y si queréis más capítulos de esta serie